¿Qué canción quieren para empezar? Me hacen un edit y apago stream Hola, 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 hola Ahí se me va a escuchar un toque bajo Pero, a ver Quiero ver cómo escuchan la música Quiero saber cuál soy yo esta vez Esta vez sí quiero saber cuál soy yo ¿Cómo sé cuál soy? Chato Creo que soy la chica Creo que soy la chica Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Con mi cuerpo un ego Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y voy de lado a lado Cada uno en el cuadrado A partir de este momento Finaliza el horario Apto para todo público Baila, baila, baila No, 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 no Chernobyl tenía una gana de bailar El chupapija, boludo Uhhh, ¿Listo? Uhhh, ¿Listo? Uhhh, ¿Listo? Uhhh, ¿Listo? Esta es mía, esta es mía Ahí dice que un solo, ¿no? Ah, es una sola, sí Vamos, vamos Esto es para la gente que los tira para el cielo Yo ando bajando hasta el piso Llegando conmiso No ando buscando Buscando Buscándolo, buscala, buscala Buscándolo, buscala, buscala Seguimos, buscándolo Buscala, buscala, buscala Buscando lo que tú me debes Sé que sé que bam bam Cuando el video bebe Lo hacemos diferente Si dice que no bebe Es muy difícil Lo hacemos muy breve Brinca aquí, brinca allá Mano aquí, mano acá Make a phone, make a clap Make a yo, make a lass If you don't va pa' allá No va pa' allá Yo ando bajando hasta el piso Llegando conmiso No ando buscando Buscando Buscándolo Buscala, buscala, buscala Buscándolo, buscala, buscala Seguimos, buscándolo Buscala, buscala, buscala Seguimos, buscándolo Buscala, buscala, buscala Buscala, buscala, buscala Se agacho Ha sido un placer demostrar cómo se danza Es re divertido jugar a este Nooo ¿Qué pasa? Conectá este poema No me detecta esto Nooo Nooo Ah, ah, que la concha de tu madre Si no querés andar ¿Qué querés que haga? Nooo Prepárense ¡Gracias! 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 El loco coche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!